Pues si familia, nos inundan de nuevo de un montón de SBC, aquí en FEDWAYS se tiene que estar muy guapo Fxelkin se haya hecho a Harry Kane porque prácticamente son iguales y tenemos mejoras de... Yo creo que estos son los mejores SBC de los Player Pick que existen, ahora mismo perfectamente es muy probable que te toquen jugadores de media muy alta incluyendo los TOTCH, si no has tenido suerte y tienes mucha morralla después de haber jugado FUTCHAMPION vienen de lujo, vamos a abrir el sobre también especial que han metido y vamos a abrir una mejora de la Premier asegurada, o sea vamos a probar un poquito todos los sobres, los Player Pick y la verdad que puede que esté chetado o puede que no esté chetado vamos a coger el LUSCHAO y creo que le voy a tener que descartar, lo tengo REPE intransferible Ah no? Pues mira Estarán chetados, no están chetados, de momento no están muy chetados, dos defensas de 83, un lateral de 84 Otro defensa de 85, me falta Alessandre Arnold que realmente quiero ficharlo, pero como sé que me va a tocar no lo he fichado todavía Impresionante tío, todo defensa y portero, habéis dado cuenta, incluso este es un mediocampista defensivo, última oportunidad Un poquito NERF, un poquito NERF a ello, no, para lo que piden, piden 5 jugadores únicos, una química de 55 Yo creo que no termina de merecer mucho la pena Eso ya lo tiene intransferible, sí, si lo tienes intransferible no merece mucho la pena Aquí tenemos la mejora Premium de la Premier Tened en cuenta que son muchos jugadores y muchos jugadores únicos Otro medio 85, si tienes muchos jugadores que los puedes vender es mejor prácticamente con lo que va a subir el precio Porque están todos por las nubes, ahora con esto suben todos los precios de los jugadores para ser el SBC Te recomiendo que en vez de eso pues los venda y con lo que quieres vender puedes fichar porque los jugadores están muy baratos Lo que lo tienes intransferible pues te la juegas y se te toca algo de lujo Sobre de 5 jugadores más 83 Piden plantilla de 84 que ha entregado el SBC del jugador de media 90 que hay que te pedía un medio 83 Y he metido un montón de jugadores 82 Si os sirve el consejo podré ahorrar muchas moneditas Y te pide un IF, así que vamos a darle ¡Uf, uf! ¡Dios! Y me sale otra vez Tiago Silva Esta es broma, ¿no? Y seguro que hay un medio 83 por ahí detrás Llave 3, medio 83, un 84 y un 85 ¡Qué vergüenza, Tiago! ¡Qué vergüenza! Esto es impresionante, ¿eh? Voy a hacer algo que quizás funcione y es hacerla de una en una No sé por qué siempre me funciona Cuando hago muchas de golpe es como que el juego dice Vamos a frenarlo un poquito Pero cuando lo hago de una en una vamos a hacer 5 más Player pick de las mismas que hemos abierto con una porquería En individuales de una en una A ver si es verdad o es mentira A mí me ha funcionado otras veces Vamos a ver ahora Bueno, vamos a seguir con la segunda mejorita Vamos a hacer 5 para comparar a ver si funciona lo que os digo o no A mí me funciona normalmente Basta que lo diga para que en un vídeo no salga Magir, me toca el más cojo de la Premier Os voy a enseñar esto porque realmente tú dices Bueno, tiene muchas posibilidades que te toque algo bueno Entregamos rayas Pero son muchos jugadores Cada 10 mejoras son más de 100 jugadores Incluidos 5 únicos Es una barbaridad de lo que cuesta No es nada barato Por eso te digo Como sea un jugador transferible No te sale rentable 100% A no ser que te toque una carta brutal Que encima me toca Diego Jota De 28 jugadores que hay Y me toca el que ya tengo tío Medio 91 Por lo menos media 91 Pero bueno, ya está Vamos a descartarlo Para meterlo en un SBC Lo que me tener de aquí en FIWA Tampoco nos vamos a quejar Porque nos toque Pero me voy a haber tocado Arnold Que le toca a todo el mundo Menos a mí Y lo quiero fichar Y finalmente tiene que gastar la pasta Y nos vamos con otra Ya estamos empezando a entregar jugadores Intransferibles Todos Y los transferibles Muchos Pero bueno Es para que veáis si merece la pena o no Porque si no os lo enseño Realmente como vais a saberlo Vamos a darle de nuevo De momento estáis viendo Que la suerte es bastante mayor Lloris Medio 87 De momento estáis viendo Que a mí Es verdad que me funciona Mucho más de esta forma Que de la otra Es que no tiene nada que ver Lo que me está tocando ahora Con lo que me estaba tocando antes Los laterales sobre todo Valen mucha pasta Porque dan química Y son jugadores un poquito más raros Pero bueno Hay bastante tradeo Para que hay bastante margen de tradeo De momento En la primera Super F Un montón de jugadores Medias mínimas El del sobre especial Un montón de medias mínimas Aquí Un jugador Top De evento Y un medio 87 Y ahora Un Rudiger Medio 83 Bueno Tampoco iba a ser todo espectacular Empezamos a entregar jugadores De equipos caros PSG Real Madrid Vamos a darle Es que no sé por qué Presiento que me va a tocar un Lloris Que ya me ha hecho casillas SBC O un Arnold 82 80 81 De momento está bajando la cosita De momento está aquí La cosa bajando Vale Bueno y vamos con el último En un momento El club está pelado Ahora mismo Ahora mismo Para cualquier desafío El club está pelado Peladísimo Uuuh Ha bajado un montón Ha bajado un montón La verdad que las probabilidades Están un poquito nerfeados A no ser que tenga las cuentas tocadas Igualmente no ha salido un touch En el 1 a 1 En vez de hacerlo todo En vez de acumular mucho Y tirarte una hora haciendo Para hacer 10 Pues lo vas haciendo También es como más divertido Yo lo descubría así Y digo Realmente es más divertido Lo vas haciendo Lo vas abriendo Y se te hace un poquito menos pesado Ya que estamos Vamos a hacer también El desafío de touch De la Premier League Pero voy a mirar Que no vaya equivocado Y que hostia Los desafíos De los SBC Nos van a pegar Nos van a pegar Una pelada de club Que flipa Esta es que te da fichita Merece la pena Y normalmente estos sobres No sé por qué Tienen un índice Alto de que te toquen Cosas dentro del sobre Por lo menos Los que no tienen ficha Normalmente te suele tocar Un poquito Más de lo normal No sé De hecho Vamos a abrir Un sobre normal de tienda De estos de 7,5 Y luego vamos a abrir El otro Y vaya a ver la diferencia En que en uno No te va a tocar nada Y en el otro Me va a tocar Cristiano Ronaldo Touch Va a tener el izquierdo No panela Entonces Marcelo A lo mejor sí Marcelo Liga de Dinamarca Todos los jugadores Que te vayan saliendo ahora Van a tener valor Van a tener valor Quizás ahora no Pero mañana seguro Vamos a abrir el último Bueno Por lo menos panela Volan No hay de tiempo Que no me tocaba Volan tío Medio 83 Medio 83 Es que está muy feo Es que ahora está todo el mundo aquí Metiendo sobre De este tipo Todo el mundo está ahora Pum 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 Y bueno Vamos a entregar Para el jugador Akin Feywa Este jugador Se vaya a la pinza Aquí he metido Yo he metido Medio 84 Medio 85 Porque y tal Pero bueno Merece la pena Ya que no nos toca Nadarlo sobre Un jugador que queramos disfrutar De hecho Hace una semana Iba a hacer un desafío Que era jugando FUT Champions O el clasificatorio FUT Champions Con Akin Feywa Normal Así que me apetecía probarlo Ha salido la carta Digo pues Esta no me la puedo perder Tiene que ser una locura de carta Si queréis una review Ponérmelo en los comentarios Porque tiene que ser una pasada Esto de las animaciones De los sobre este año Pésima Igual que la conexión De los juegos Pésima Es un jugador chiquitito Dentro del campo Es mucho más grande Hay jugadores Que depende del body type Este por ejemplo Mide unos 78 Y parece como que mide Como Mbappé Sabes O más que Mbappé Tiene un ritmo de ataque alto Y en defensa bajo Y lo que os dije al principio Quien se haya hecho A Harry Kane Prácticamente es igual Una agilidad baja Una aceleración Más o menos buena Una potencia de tiro buena Resistente Fuerte Agresivo Y en rasgo de futbolista El liderazgo Tiro de calidad Cabezazo poderoso Y jugador de equipo Esto de liderazgo En el caso de Kim Fegua No porque un jugador De una liga Que no es top Pero por ejemplo Sergio Ramos Tiene liderazgo Si lo pones como capitán Parece como que va mejor la cosa Como que un rasgo Que si le pones capitánía Va mejor Vale Así que Vamos a probar Este Kim Fegua Yo creo que va a ser bastante bueno Y vamos a terminar FUT Champions Jugando con él